Música Quimper, una ciudad de arte, historia y leyenda. La ciudad se extiende alrededor de la unión del río Esteir y el Oded. La catedral de Quimper necesitó tres siglos para su construcción. El resultado es uno de los mejores ejemplos del arte gótico. En 1239 se mandó levantar la grandiosa catedral gótica de Granito. Está situada en el anterior emplazamiento de un antiguo santuario románico del siglo XI. La catedral se completó en el siglo XV y se remató en el siglo XIX con esas dos agujas visibles desde toda la ciudad. La catedral está consagrada a San Corentín, patrón de Quimper y primer obispo de la ciudad. Las dos agujas se elevan hasta los 76 metros de altura y están magníficamente restauradas. Los romanos desarrollaron el destino comercial de la ciudad de Quimper. En el siglo XIII los gremios se instalaron alrededor de la catedral, que estaba en construcción. Los ricos emisarios del rey de Francia confirmaron el auge de la ciudad y construyeron palacetes. Desde entonces la ciudad se extiende con elegancia a lo largo de sus muelles llenos de flores. En el barrio de L'Ogmaria se encuentra la iglesia románica de Notre-Dame de L'Ogmaria. Data del siglo XII y es uno de los monumentos románicos más antiguos del Finisterre francés. Su nave, la parte más antigua, es del siglo XI y el claustro del siglo XVII. El conjunto fue clasificado como monumento histórico en 1862. En este barrio de L'Ogmaria se desarrolló la industria de la loza a partir del siglo XVII, por la que también es conocida la ciudad de Quimper. Las calles adoquinadas nos conducen a la Edad Media, ante las casas medievales de madera de la calle Quereón, calle de los Zapateros, con unas bonitas vistas de la catedral. Quimper, capital del departamento de Finisterre, es una de las ciudades más elegantes de la Bretaña francesa, que ha sabido sacar un excelente partido a sus encantos naturales y arquitectónicos. Es una delicia pasear y perderse por sus calles, ya que todo está perfectamente cuidado y conserva un maravilloso patrimonio histórico.